Primero, Alejandra Núñez con su segmento de la doctora, los consejos importantes de la mascota en este mundo donde hoy mucha gente tiene perritos y hay que... y gatos y tienen de todo, así que, adelante. Buenos días, hoy estaremos hablando acerca del xilitol y por qué es peligroso para las mascotas. Iniciar diciendo que el xilitol es un endulcorante que se obtiene de la corteza del abedul, se encuentra en muchos alimentos humanos como por ejemplo algunas mantequillas de maní y puede ser muy peligroso para las mascotas. Este producto es completamente seguro para ser utilizado por los humanos, sin embargo, las mascotas pueden envenenarse rápidamente con productos que contengan xilitol, llegando a ser, en algunos casos, incluso más tóxicos que el chocolate. Lo que sucede es que cuando el animal ingiere el xilitol, así sea una pequeña cantidad, como por ejemplo un chicle sin azúcar, el cuerpo del canino o del felino confunde el xilitol con la glucosa, por lo que el páncreas empieza a producir insulina, lo que puede desencadenar en una hipoglucemia, así como también puede provocar una insuficiencia hepática. Es más común en perros que en gatos, ya que los perros tienden a llamarle más la atención este tipo de golosinas, chicle o demás alimentos que pueden contener este tipo de endulcorantes. Entre los síntomas que experimentan se encuentran los vómitos, decaimiento, debilidad, dificultad para mantenerse en pie y caminar, pérdida de coordinación, convulsiones, colapso en 30 minutos menos y temblores. Algunos de los productos que contiene xilitol son la pasta de diente, el enjuague bucal, algunas mantequillas de maní, chicles sin azúcar, pastillas para el aliento, caramelos sin azúcar, mermeladas, gelatinas, cereales, galletas sin azúcar o pasteles sin azúcar, vitaminas y suplementos masticables, entre otros. Por eso siempre es muy importante revisar el contenido nutricional de cada alimento. En caso de saber que tu mascota ingirió algo con xilitol o tiene alguno de estos síntomas, no se le debe inducir al vómito, ya que esto puede empeorar la situación que de por sí es delicada. Por el contrario, si se sospecha de toxicidad por xilitol o si se sabe de que su mascota ingirió un producto con xilitol, debe buscar atención veterinaria de forma inmediata, ya que puede tener un desenlace fatal. Hasta la próxima, feliz año nuevo. Gracias.